En San Martín de Porres, la policía logró capturar a tres integrantes de la banda Los Anónimos. Se dedicaban a la microcomercialización de droga y al raqueteo. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron esconderse en una vivienda donde la policía halló réplicas de armas de fuego, más de 100 ketes de pasta básica, de cocaína y una de estas máscaras del personaje Anónimos con el que perpetraban sus delitos en las zonas de Comas, Independencia y San Martín de Porres.